hola bienvenidos a esta serie de tutoriales en android con android studio en este caso voy a mostrar cómo detectar la pulsación un botón y mostrarlo en un texto para ello ya creado un nuevo proyecto le he dado de nombre ejemplo un click listener para crearlo como sabéis archivo nuevo nuevo proyecto y le damos el nombre que queramos pasamos las opciones por omisión y tenemos esta pantalla que es la que nos crea inicial yo le he cambiado ahí el texto si nos venimos aquí no hay nada en java y aquí en el texto como nos había creado el hola mundo yo ya le he puesto pulsa un botón y le he cambiado el nombre ahora voy a agregar dos botones y vamos a detectar que por qué botón es el que pulsamos botón 1 y botón 2 no me voy a centrar en el diseño solo en el código para detectar que estamos pulsando aquí le voy a poner btn 2 y en el texto botón 2 en este vamos a poner botón 1 y en el id que es el identificador para el código bt1 vale damos a diseño para ver cómo queda vale tenemos botón 2 botón 1 y el texto pues nos venimos a la parte de código y vamos a enlazar los botones con el código para ello vamos a empezar el texto para poder modificarlo esto será igual a text test view y ahora find test view y id r.id punto vale ahora vamos a ir a los botones btn1 btn2 botón y ahora lo mismo find r.id btn1 btn1 vale el botón 2 btn2 btn2 btn1 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 botón es btn1 coma btn2 la declaramos en la misma línea vale, ahora vamos a poner aquí en el activity que vamos a implementar view.onclickListener vale y vamos a implementar sus métodos en onclick ya lo tenemos aquí vale le agregamos aquí la escucha a los botones btn1.set onclickListener y this para este contexto y el btn2.set onclickListener y this para este contexto ahora nos venimos aquí y aquí cuando detecte una pulsación en uno de los botones vamos a detectar nosotros que botón estamos pulsando para ello hacemos una instrucción switch para es una instrucción condicional para detectar que botón estamos pulsando entonces aquí ponemos get id para conseguir cuál es el identificador del botón abrimos y cerramos llave para el switch y ahora ponemos el primer caso en el caso de que el id sea el botón 1 ponemos dos puntos y ponemos que el tv.set text cambiamos el texto y ponemos que ha pulsado el botón 1 aquí ponemos el break para salir de este caso y ahora copio y pego para el botón 2 control c control v aquí ponemos que sería el botón 2 y aquí ponemos que hemos pulsado el botón 2 pues ya tenemos preparado el código vamos a ver si funciona guardamos y ejecutamos está ejecutando lo estoy vamos lo vamos a mostrar en mi móvil directamente conectado por usb pero tengo una aplicación que captura la pantalla del móvil y es donde vamos a ver como se ejecuta la aplicación vamos a esperar un segundo principio no creo que den ningún error es una aplicación sencilla en la que solo vamos a detectar que botón de los dos estamos pulsando y vamos a mostrar un mensaje en el test view vamos a pulsar vamos a pulsar el botón 2 y aquí tenemos el mensaje hemos pulsado el botón 2 pulsamos el botón 1 y pone has pulsado el botón 1 botón 2 detecta directamente que estamos pulsando había tenido un pequeño error y es al borrar para preparar la aplicación había borrado esta línea set content view relayout activity main que es la que llama a la actividad a mostrar lo he puesto y como veis la actividad funciona perfectamente y cumple el objetivo para que podamos ver que botón se ha pulsado y desplegar o realizar un código dependiendo si pulsamos uno u otro en este caso con una estructura condicional switch espero os haya gustado o sea útil y veros en el próximo vídeo muchas gracias